¡Suscríbete! Y dicho esto, chicas, chicos, vamos a dar caña Hoy tengo planeado acabarme por completo al preparacionista Nos va a costar un montón, sí, yo voy a jugar bastante tiempo Pero voy a intentar resumirlo, este vídeo sí voy a cortarlo un poquito Para no mostraros todo el paisaje Solo voy a centrarme en lo que es lo importante Las dos, tres cosas que hicimos y cómo conseguimos terminar al preparacionista Chicas, chicos, a darle Aquí estamos ya, un nuevo día Acabamos de entrar otra vez Ya lo hemos hecho todo, nos hemos duchado, hemos hecho nuestras necesidades Hemos tomado nuestro refresquito Y nos vamos a ir yendo ya, chicos El último día Se nos resistió muchísimo El último que nos queda Nos queda Ya, ya, tranquilo, tranquilo, ahora voy, ahora voy Se nos resistió un montón El preparacionista, el primer preparacionista Se nos resistió por un motivo muy simple y yo no lo sabía Porque nunca me había dado ese problema ¿Recuerdas que cuando, por ejemplo, nos pasó con el hijo del novelista? Cuando nos quedamos sin misiones lo que hacía era alejarme Hacia otras cosas y luego volvía La cuestión es la siguiente Al hacer eso, me aseguraba de que pasaba un tiempo A lo mejor un día, dos días No tengo ni idea de cuántos días pasaban en el juego Con lo cual dejamos bastante tiempo, bastante chance entre una cosa a otra Al volver podíamos seguir subiendo niveles con estas personas Solo nos queda uno Así que todo lo que hacemos es con él Pero hay un problema y yo no sabía eso Y es que cuando hacemos unas misiones y luego se repiten, se repiten y se repiten Entre una y otra es como si hubiese un muro Es decir, podemos seguir jugando pero no nos va a subir estrellas Tenemos que irnos a dormir Una vez que dormimos, volvemos a salir y volvemos a hacer las mismas misiones U otras misiones del preparacionista Veréis cómo sube o debería subir Que es lo que vamos a intentar ver si hoy funciona Al lío No recuerdo si tengo alguna misión del preparacionista Vamos a verlo y si no tengo ninguna vamos a ir a buscar y ya está Nos acercamos a él, vemos lo que nos ofrece Y a ver qué es lo que podemos hacer También podemos acercarnos un momentito A los alrededores Los únicos lugares en los que yo sé que me pueden dar misiones para el preparacionista Aquí por ejemplo como que no me dan nada Igualmente voy a mirar porque ha pasado un día Se ha estropeado por completo un generador Ok No hay que olvidarse de llevar materiales Puedes correr Materiales para poder reparar cualquier tipo de estructura No han salido esta vez a saludarme Estas suelen estar aquí Qué raro La animación esa Que siempre hay A ver qué ocurre Aceptar encargos A ver qué es lo que tienen para mí El ingeniero no Esto no lo voy a hacer Obviamente no Esto es para la espiritista No, pero me voy a acercar para allá Me voy a centrar en lo que me voy a centrar Porque me interesa terminar eso Chicos, aquí no hay nada Así que no voy a hacer absolutamente nada Dejadme ver qué materiales tengo yo encima Taquilla pública, taquilla privada Viva lo que tengo yo encima Tengo Esto no está muy deteriorado Perfecto Aguantará Por si acaso escaleras y CQP Bien, bien ¿De dónde está? Vale El aerogía que además está bastante gastado Puede que esto simple y llanamente lo recicle O lo tire por ahí Taquilla privada Venga Sí Granadas y demás Cinco granadas Ocho de vida Muy bien A ver, tengo por aquí algún tipo de aerosol Eso es No, solo tengo el que acabo de soltar Muy bien Bolsa de sangre Ok Confirmar Tenemos que sacarnos un Un gel reparador O aerosol Aerosol reparador No, no lo es Fabricar equipo Aerosol reparador Uno al menos Ok ¿Le va a hacer falta algo más? Voy perfectamente bien equipado Estos días lo he estado llevando así Sin ningún problema Ok Ata la espalda Y confirmado Y vamos a irnos tal cual No voy a tocar nada más No voy a hacer nada más Simplemente nos vamos No voy a meterme ningún material nuevo Ni nada Al lío Y pusimos por aquí Pusimos Pusimos por aquí Una tirolina Que, bueno Está muy cerca de la otra Puede que la otra la acabemos eliminando El problema es que esta no sé si enlaza Con la que está abajo A ver Más que nada por la comodidad A ver, a ver, a ver Un momentito Con aquella por favor Sí que enlaza Así que esa Creo que la voy a quitar Porque eso no hace nada allí Esa es mía por cierto No lo sé Un momentito No voy a ir para allá Simplemente damos al mapa Y vemos las tirolinas Esta mapa Esta mapa Esta tirolina es mía Pues voy a ir A quitarla un segundo Ah, espérate No, no Hay que dejarla Hay que dejarla Hay que dejarla Porque se me enlaza Con la parte de allá abajo Vaya por Dios Bueno, pues dejámosla Sí, sí Ahora ya no me importa Porque tengo toda la red posible Solo me falta El preparación esta Para poder tener la red completísima Vámonos Chicos Vamos a acercarnos A la espiritista A ver qué puede ofrecernos Si tiene misión Perfecto Si no tiene misión Seguimos nuestro viaje Hacia el preparación esta Para ver si tiene alguna misión Lo dicho Ya hemos descansado Así que En principio puede que haya Alguna misión nueva Por ahí en algún sitio La cogeremos Y vamos a ver Si sube estrellas Hemos llegado Cosita rápida Que no tenemos mucho tiempo Y hoy me quiero dedicar De pleno A este señor Hay que quitárselo de medio Ya Debería ser fácil Si hemos descansado Y realmente van a seguir subiendo Que no se quede distancado Para siempre Hacer encargos A ver qué nos tienes No Aquí no Pero ahí tengo que irme A ver qué hay Montañero Ok Nada No Cosplayer Sigo diciendo Que tiene algún parentesco Esta chica Con la de cosplayer Si me parece muchísimo Es tampoco Y monta Y no hay nada más Ok Pues me voy Si, si Arreando Para acá No sé por qué He puesto un buzón A aquel lado Si tenemos esta base Acá estamos en cargo Ojito A ver qué nos tiene Tenemos para el chatarrero No es interesante Para el centro de distribución Del sur Del Lake Nox City Tenemos para acá Tampoco me interesa Y tenemos para Mountain Pues nada Nada interesante No, no Se ve que las agotamos ¿Sabéis lo que voy a hacer? Vamos a ver el mapa Voy a acercarme Al punto en el que Yo ya sé que tenemos Alguna misioncilla Vamos a irnos Por aquí ¿Voy por aquí? Eso es un refugio ¿Dónde está la base? A ver por qué no la veo Por aquí más o menos Esto no es No, no Un momentito Aquí Vamos a irnos para acá Vamos a irnos a la parada Después de la parada Visitaremos Al artesano A ver qué tienen para nosotros Creo que no había Más misiones por ahí ¿Verdad? Creo que no había más Aunque ahora mismo No lo recuerdo Vamos a ver qué nos encontramos No tenemos muchas más opciones Nada más que esto En el peor de los casos Podemos coger alguna misioncilla Para enfrentarnos A los muros que están ahí abajo Puede Que aún sigan inconscientes Después del último día Bueno pues ya hemos llegado A ver qué es lo que hay por aquí Ya esto de que no haya ninguna misión Me cosca un poquito ¿Verdad? A ver Aquí Y a ver qué encontramos A ver Hay que centrarse sobre todo En lo que necesitemos Este es el montañero Espiritista No Primer preparacionista Aquí tenemos ya uno Chicos Muy importante Serían 56 kilos Algo que haya que Tener en cuenta No carga 6 kilos Nada en especial Vamos a cogerlo obviamente En versión premium Para que suban más Esto va a ser nuestra prueba A ver si realmente Es como Como yo creo Que después de descansar Obviamente debería funcionar Todo perfectamente bien Tenemos por acá El centro de distribución De la Ignox City Una urgente para el meteorólogo Es uno sitio No me interesa No No tampoco Esta es una recuperación Puede que la recuperación Nos dé algo Puede, puede, puede Lo que pasa es que Se irá una misión para acá Directamente para esta gente Y lo que yo quiero es hacer Misiones Para el preparacionista Así que andar Andar haciendo una misión extra Para ver si encontramos Algún paquete o algo Que nos lleve a Bueno De momento no Vamos a tener pues Nada más que esta misión Ok Ok, ok, ok Todo listo Y todo a la espalda Le damos a la F Para organizarlo Y confirmado Chicos Directamente No voy a dar más vueltas Tal cual con este paquete Porque quiero saber Si me aumenta estrellas Y si no Abandonaríamos Toda misión Con el preparacionista Uy como tiene el brazo Por favor Se te va a engrandar El resto del cuerpo Mira eso No lo he revisado Puede que tenga que hacerme Lo nuevo De momento Voy a salir corriendo Deberíamos reparar Esa estructura Por si acaso Me hiciera falta Vamos a montar Directamente en la tirolina Y nos largamos Pero ya Para allá directamente No hace falta Darle más vueltas Ahora Aquí estamos llegando No he dejado de darle Al escáner todo el tiempo Bájate Es muy pesado Tener que darle todo el tiempo Pero claro Tener algo que ir Algo le cuesta A ver por aquí Si hay algo de camino Fusil Fusil Hay gente que se deja Por aquí cosas Supongo que porque Bueno se les cae En lo que sea Como me pasó a mí El otro día Que se me cayó carga Y al final deciden Dejarlo pues Para poder seguir adelante Obviamente Si son cosas Mías personales Pues sí Me da igual Si es algo importante O es de una misión Obviamente no lo voy a dejar Hacemos entrega De la carga solicitada Chicos no le he pegado Ni un solo golpe Ni nada Tiene que estar En perfectas condiciones Le damos a confirmar Y lo más importante Ver las estrellas Si sube Lo he dicho Si sube Continuamos Si no sube Abandonamos toda Aventura con el preparacionista Que se queda ahí Porque no me queda muy claro De si descansando Me va a permitir subir O no En teoría sí A ver qué pasa Pasamos de todo esto Explicaciones anudinas Y a ver qué ocurre Esto es importantísimo Todo perfecto Sí señor Ok Ha probado Y Ahí lo veis Sí señor Además Además también Me comentaron Que si conseguimos Subir estrellas Va a ser muy rápido Y de hecho Chicos Con esta misión Solamente con esta misión Hemos subido casi una estrella No casi no Una estrella completa Una estrella completa Ok 320 Ahí tenemos un puntillo Más 321 Bien bien Joder De la Su C A No sé por qué dicen Su C A Y es U C A Alguien puede explicarme eso Su C A No sé por qué No sé si es un problema De la traducción Tendría que verlo En otros idiomas A ver qué ocurre Tengo mucha curiosidad Por ver qué pasa Ea Pues ya estamos en re Sí señor Solo nos falta subirlo Al máximo Y ya tenemos una estrella más Listo Chicos Tenemos el mapa completo Dentro de la Su Fea Siguiente Ok Esto es solo el principio Ya sabes Más nos vale Aceptar esta vez Vale Vale ¿Qué me vamos a dar? ¿Quieres? Quédatelo Si no Déjalo ¿Qué me daba este hombre? Oh Me lo quedo Me gusta Me gusta muchísimo Es más Quiero uno de esos para mí Qué chulo Publicidad Soliminal ¿Qué coño? Publicidad directa Gracias No Nada Hay que repetirlo A ver qué misiones nos da él De todas formas Para minimizar el problema Deberíamos irnos a descansar Antes de hacer misiones Tipo que no me fío A ver Aceptamos encargos estándar Quiero ver lo que él nos ofrece Chatarrero Tenemos el centro de distribución Por aquí Y por ahí Ya no hay misiones suyas No hay misiones suyas Voy a hacer una cosita Me he de vuelta Aún no puedo descansar por aquí Así que me voy a ir a descansar Sí Pero lo haremos en otro sitio Saltar, saltar No es importante Solo quiero descansar Y volver a salir Ok Ya me he robado la sangre Oh Esta por cierto es personalizada Chicos Creo que ya podemos Crearnos bases Como estas personalizadas Porque ya hemos acabado el juego Digo creo Porque no lo he intentado todavía Aunque no os preocupéis Que lo intentaremos De momento voy a centrar En lo que quiero centrarme Y luego vamos a hacer Un par de vueltas Para encontrar cosillas Que aún me quedan por encontrar Recordad que aún me quedan También las misiones de Cyberpunk Que no sé cuántas Nos quedan por hacer Espero que no sean demasiadas Vamos a darle al 4 Saltamos a esto Esto me lo acabo hoy Por mis narices Aunque tenga que dar mil vueltas Uy encima lloviendo Que bien Pues corre, corre Date la vuelta Ahí está A ver si aquí hay Alguna misioncilla Para este señor El preparacionista Salto por aquí A ver de camino Si puedo cambiarme Algo de equipo El brazo por ejemplo Que me está gangrenando A ver Aceptar encargos A ver que tienen para mí Revisión, revisión El artesano El artesano No lo ingeniero Es el que tengo que ir yo después La espiritista No hay nada Por aquí Después de descansar No me han dado ninguna misión No, no, no Pues chicos No, no tengo ninguna misión Lo que voy a hacer es entonces Ver si puedo fabricarme equipo Taquilla privada Quiero ver cómo está mi equipo Para poder fabricarme lo que me haga falta Botas Están hechas mierda Pero creo que tengo para ahí otras botas El brazo está muy gastado Ok Pues van a ser De momento Botas Kilari no puedo hacerme Tengo que hacerme botas normales Esto El exoesqueleto está bastante bien De momento Y el resto Lo que son las placas Hace mucho no las toco Va, perfecto Esto no le he tocado Esto tampoco Las escaleras tampoco Esto está perfectamente bien Solamente eso Ok Pues va a ser Fabrica de equipo ¿Qué tengo de materiales? Menos esto Tengo de lo demás Pues vamos a tener que meter Por si acaso Algo de cristal Tengo encima Reciclar Le he dado reciclar Reciclar Reclamar Espérate Oye, oye Sí, reciclar Cristales tengo Un poquito Ok No pongas tanto Que quiero llevar encima Solo para poder Hacer mis cositas Confirmar Bla, bla, bla Saltamos No es importante Ok Y ahora sí Taquilla privada Reclamar materiales Fabrica de equipo Sería Botas de Bridget Obviamente Me hago una El brazo Si puedo hacérmelo también Obviamente Sería darme aquí Al final del todo Si os preguntáis ¿Por qué me pongo el brazo Y no los guantes? Los guantes Básicamente me ayudan A poder escalar más rápidamente Agarrarme mejor Y el brazo tiene cierta particularidad Aparte de que te agarras mejor Y tal También tiene el hecho De poder pegar un super golpe A los mulas Con lo cual vienen Muy creo que muy bien Pues me hago uno de estos también Obviamente Sí Ok He metido quizá el espalá Poner el calzado Sí Y la mano Poner Y luego eso que hemos dejado ahí ¿Este es el viejo? ¿Eh? ¿Cuántos me he hecho? He hecho dos Vale, llévalo todo a la espalda Creo que me he hecho dos guantes Sí Sí, sí Pues este A la taquilla privada Por favor Que había algo más por ahí Las botas Esto A la taquilla privada Ok Llevo un brazo extra Espero que no me moleste Para hacer misiones En principio no Chicos, aquí no hay nada Para hacer Me voy No hay nada por mi contribución Me voy muy largo La tirolina Para ir para allá Tengo que subir Tengo que montarme en esta Subir Para poder ir a la siguiente Ahí estoy Y para arriba por favor Ahí está Pues vamos a la siguiente Punto de control A ver si tiene alguna misoncilla Para el preparacionista Y si no Me he quedado sin ideas Mientras Voy a escanear por aquí también Por si acaso Ahí tengo para el artesano Chicos, esta habría que repararla Está ya en amarillo No sé cuánto le queda Pero está muy tocada Voy a bajarme A ver qué puedo hacer con ella No tengo material Así que lo que puedo hacer Es lo que puedo hacer Reparastructura Está por la mitad Cristales Otra cosa no hay Esto me va a dejar En pelota Me va a dejar en pelota Vale, acciones especiales O químicos Voy a tener que buscar Materiales En serio Hay otra opción Ya sabéis Que es desmontarla Y como tengo ¿Qué nivel está? ¿Está en el nivel 1 o 2? ¿Dónde está el nivel aquí? A ver si lo puedo ver desde fuera Está en el nivel 1 La voy a quitar y voy a poner otra ¡Uy! ¿Viste salto gráfico? Tengo una, tengo una Desmontar la estructura Esto parte Mi red Sí, segurísimo La cogemos esta Esperamos un segundo Que se quite esta Ya está Ok Y aquí atamos esta otra Con las barritas en azul Para que sepa que está enlazada Con la de arriba Y con esta de aquí Esto es lo que yo os comenté En un momento dado Creo que sale mucho más rentable Hacerse una Que literalmente Ponerse a repararla Me habría gastado Todo lo que tengo ahí Solamente para ponerle Un poco más de reparación Cuando ya tenía una tirolina Y son baratas No me cuesta casi nada De materiales Luego quitamos una Y ponemos otra Esto funciona muy bien Con las de nivel 1 Pero con las de nivel 2 No es igual Sobre todo las que tengo yo De nivel 2 Que son muchas Para poder enlazar Zonas más amplias Y por eso me gustan Las de nivel 1 Fáciles de reparar Fáciles de mejorar Es fácil y punto A ver Yo voy para allá Ok Está justo a 350 Merterita Esta por ejemplo Seguro que es de nivel 2 Para poder Hacer algo con esta Había que repararla Si o si Porque si la quitamos Luego tenemos que mejorarla Para poder enlazarla Con esta Si no No se puede enlazar Así que algunas Si que podemos hacerle Este tipo de cosas Pero no trabajar Se me ha olvidado Darle a esto Eso es Pararla Eh Eh Tenemos ahí Misión del primer Preparacionista Si señor Me bajo aquí Pobre Y por cierto Ya que estoy Esta es de nivel 2 Ahí lo veis Y a que nivel está A un tercio Vale Chicos Primer preparacionista Voy a ir en vehículo Espera que no lo he visto Si si Voy a arriesgarme Porque no hay mucho que hacer A ver si lo vuelvo a ver Ostias Creo que ya se Por que estaba aquí El vehículo Te vas a bajar Vale Vale Si ya Se ya Bájate aquí Siempre será mucho más fácil Hacerlo a patita Aunque me Cora bastante Vale cañón Allí está Vale Pues avancemos Hay que coger también Los cristales La parada no Voy directamente A aquel paquete del fondo Tenemos uno delante No los veo Estamos cerca Uno justo delante Saca el arma Si, si Que sacamos Este tiene 20 Sácame este Ahí lo veo Afuera Eliminado Bien, bien Justo encima Justo encima eh Esto adiós Tienen todo bien puesto Tenemos uno delante Esto para mi Y coge esto Y ojito No, no Tengo que usar el ¿Dónde está? Aquí Sí, sí Está muy destrozado Hay que prepararlo Porque antes de irme Si no se estropea Bien Algo más por aquí Que tenga que Conseguir Materiales Ahí tengo del artesano Ya que estoy Voy a escanear todo A mi alrededor Aleaciones Allí hay una tirolina Se me cosca bastante Creo que ya está chicos Artesano Vámonos Además corriendo Que nos puede aquí Gastar una broma terrible Estos bichos Estos EV Directos a la tirolina Puedes correr No puedes correr Se ve que no Tengo que soltar Las cintas para correr Pero tengo que vigilar Por si acaso me caigo Por las rocas O los giros inesperados Aquí estoy llegando Ya A esta parada A ver si tiene una misión Y si nos cabe Con lo que ya tenemos Aquí puesto Directamente Aceptamos encargos Tengo que revisar la carga Porque está jodida Está un poquito tocada Tenemos del ingeniero No me interesa El anciano Hace mucho que nos visito Puede que tenga algo Interesante el anciano Puede No lo hemos ido a mirar Esto no lo voy a hacer De momento no No Estas a lo mejor Deberíamos hacerlas Porque son misiones Que me pueden llevar Al preparacionista Hay un montón Espérate Esto ¿Esto qué es? Vale Meteorólogo Nada chicos No hay ninguna Misioncilla Para allá Ok Solo esto que me he encontrado Es muy raro No encontrar absolutamente Nada Lo digo muy en serio Le damos a la F Lo reparamos Y creo que ya está Bueno pues Seguimos Seguimos nuestra misión Tenemos que dar vueltas A ver Hola gente Me voy a acercar en un segundo A la anciana No tengo ni idea Ah es verdad Voy a coger materiales Espérate Aleaciones especiales Si porque me estoy encontrando Por ahí bastantes Cironinas para reparar Ya no me fío Y las del anciano Hace mucho Muchísimo Que no lo miramos Así que puede que se hace una Este bastante jodida Hola Dame materiales Fabicar Taquilla Reciclar Reclamar A ver Tengo 7000 Perfecto Pues dame estas De 120 De 120 Pues 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 Dame 5 o 6 Si puedo conseguir Me las llevo Las vamos a ir gastando Así que me da igual Ok Todo a la espalda Perfecto Le damos a la F Todo organizadísimo Bien Y confirmamos Uy la carga Va en serio Lo que ya ha costado Ok Saltamos esto Y vamonos A ver Ya sabes que aquí el problema No es el peso Me voy a acercar primero El que está para allá Que es el ingeniero A ver si tiene algo Cosa que dudo Y luego vemos el anciano Además hay que ver Si podemos sentar Por la parte delantera O por la parte de atrás Al anciano Creo recordar que se podía ir Por los dos lados Creo recordar eso Habría que atravesar Esta zona Aquí tenemos paradas Centro de distribución Robótica El anciano Vale Voy a ir para allá Madre mía Esto de las trilorinas Si hubiese salido antes ¿Eso qué es? Del artesano Creo que era, ¿no? Dentro del cine Voy a bajarme aquí Y así reparamos Esta también Así Ojito Para allá Artesano Por aquí Nada interesante Cerámicas No Vale, ontólogo ¿Qué hace tan lejos de casa? Por Dios Vamos a reparar esta, chicos Lo merece Lo necesita Vamos a reparar Una Dos Tres Si suelto demasiado Me tiene que recoger Más carga, ¿eh? Es que hace nivel dos Esto gasta bastante Pues ok Sí Confirmado Ya está reparado Saltamos No es importante Y me monto Nos acercamos al siguiente Aquí Director Director El osor Tenemos que ir al anciano Más el anciano Ven al ingeniero Director de cine Quizá también habría que repararlo Pues Muchas cosas Pues Qué remedio Para allá Muchas cosas para reparar Utilición Coleccionista Aquí me bajo Esto también Hay que repararla Ok El anciano No hay nada interesante Vale Aquí vamos a sacar Bastantes materiales Estas están llenas Porque yo no las he tocado Vamos a Primero vamos a aceptar En cargo A ver qué hay Por favor Lo mismo Hay algo interesante Para el artesano No me interesan Para el anciano Bebidas para el anciano Lo estoy matando de ese y todo Ojito No me interesa No Centro de distribución No Obviamente no Metales No Meteorólogo Más urgencias para el meteorólogo ¿Por qué? No hay nada chicos Nada Pues a Reclamar materiales De estos Por favor Y a sacar Voy a sacar Seis Venga Setenta y dos Quilazos Ok Si Todo a la espalda Le damos a la F Y confirmado Saltamos esto Y vamos a reparar Las tirolias que tenemos Por aquí cerca Para que aguanten Un poquito más Esto para empezar Ahí tenemos un paquete Metales Legknock City Ahí tenemos un mula Ok A ver A ver A ver Reparar Por favor No le hace falta mucha reparación Pero Me lo quito de en medio ¿No más? Eso Añadimos materiales Ok Hemos gastado cuatro ¿Verdad? Saltamos esto No es importante Otra media vuelta Sacamos más Y vamos a por la siguiente tirolina Y el resto Me lo llevaré A ver si puedo llegar Al anciano Al anciano No sé si tendrá algo Para el preparacionista Si perdemos el tiempo En arreglar al anciano Puede que no tengamos tiempo Para el preparacionista Pero imaginaos que el anciano Nos da alguna misión Para él Vendría muy bien Vamos a reclamar Aquí Reclamar materiales Y ojito Cinco Tengo dos Serían siete en total A ver si puedo llevarlas Confirmar Eso es Toda la espalda Se ve que todo Todo no Suelta Confirmamos Ok Juego con las cargas Sáltate esto Y vámonos Reparamos la tirolina Que está por aquí Solo tengo que llegar Hasta ella Cuidado que te caes Hacia allá también Había alguna tirolina Que de momento funciona Esa está en suelo Mula Cuando tengamos que reparar Esas tirolinas Tenemos que ir a breve A repararlas Es decir Nos tenemos que enfrentar A los mulas No hay otra opción Esta no Esta Tengo que volver He dejado un paquete ahí Que tengo que recoger Muy ilusionada Lo sé Lo sé Tengo que bajarme Por aquí Agarrar las cintas Bien Y reparemos esta Preparar Una, dos, tres Y cuatro Si ponemos otra Accedemos Ok Confirmamos Y me voy Monto en ella Y la siguiente Una de dos Esta o esa Me dan igual Pero quiero reparar La que está arriba Solo que no lo voy a hacer Hoy No lo voy a hacer Ahora Cogemos Lo que nos hemos dejado En el suelo Un material Mío es Coleccionista Chatardero Sigo mirando Por si acaso Vale Son dos Más la que tengo Ahí serían tres Puedo sacarme Otras tres Y voy bien cargado Arriba Arriba Hola Sanporter Bridget Reclamar materiales Y un poquito más Por favor Tres Ok Confirmado Se Todo A la espalda Le damos a la F Confirmar Además Debería sacarme Un CQP Por si me hiciera falta Ya sabéis que es mucho más simple Poner una nueva telorina Que ponernos a gastar Y gastar Y gastar materiales Como un idiota Fabricar un equipo Del tipo 2 No sé Tengo un hueco Ok Y vamos a Llevarlo todo a la espalda Listo Ok Ya está Arreando Recordad que aún no hemos hecho Ninguna entrega En el preparacionista Con lo que no me hace De falta descansar Hasta que lo hagamos Hasta que entregamos carga ¿Dónde vas? Aquí no es Es para acá Legnock City Mira Mira vuelta Mira vuelta Bueno pues Volvemos otra vez Al preparacionista Venga Entregamos lo que tenemos aquí Ah Que machilados Chicos Buena noticia La lluvia que estaba aquí Ya no está Con lo que voy a bajarme Aquí un momentito Para reparar esta tirolina Hay que apaluchar Hombre Y voy a dar una vueltecita Porque puedo que me encuentre Algo más Reparamos Por favor Cuatro Está A tope Ok Si, si Del nivel 2 Ya sabéis Saltamos No es importante Y quiero dar una vuelta Por aquí Aprovechando que no hay Ningún bicho cerca Me montan este vehículo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Monta Aprovecha hombre A ver Ahí tenemos parada Cerámicas Parada Resinas Artesano Eso que hay ¿Qué es? Ah, una planta No me aparecía Otra parada Otra parada Joder Esta zona hay que escanearla bien Porque no es algo muy muy común Que esto esté limpio Resinas Podríamos coger Todos estos paquetes De la parada Y entregarlos Y Iniciar nuevas Misiones De hecho Voy para la parada Vale Vamos a ver Déjame que Por aquí Resinas Voy a por esa Misión de la parada Bateas son totalmente Cargadas ¿Y eso? No sé por qué Del ingeniero Voy a pararme aquí Un segundito Para coger esto Vale Vale No es una parada Obligatoria No es una cosa importante Solo que quiero Bueno Llevarme algunas cosillas más Es que lo mismo Estas misiones Me inician algo importante Ya no me fío Solo me queda uno Y no quiero Estar Siete Ocho episodios Dándole vueltas Y yo tenía intención De hoy Avanzar solo Con este señor Pero No hemos avanzado Casi nada Debido a que Nos está avanzando Muy, muy, muy lentamente Una más por allí A ver si con esto A ver si con esto tengo suerte Y puedo avanzar rápidamente Estamos allá del agua ¿Puedo? Sí, se puede Salto gráfico Ostras Dale, dale Aquí estamos Bájate Que voy a parar Móntate aquí También había que ir Mirando las carreteras Porque no me fío De que me quede Sin ellas Ahora que sé Que se pueden Estropear también Gira, gira Ok Ahí tenemos un chip Ahí tenemos un chip Que no había visto Jodios Vale Pues vamos a tener Que bajarnos Voy a acercarme Todo lo posible Por la parte de atrás Aquí Sí, sí Ea Y eso es tormenta Coge esto A ver el chip Por favor Pero eso me da igual Me he quedado caña Porque nos viene tormenta El chip está Justamente Aquí ¿Qué haces? Suelta eso Claro ¡Hostia! Vale Algo me he cargado ¿Qué estás haciendo? A ver Coleguita ¿Qué coño? Coge todo eso Vamos a cacharnos Y empiezo a coger Esto Esto también Lo de Le he pegado un mal golpe Así que puede que eso sea un problema Coge el chip Listo Jodio Sé que llevo un paquete Que no debe llevar Pero ahora mismo La prisa me puede Allí Levantate que ya no hay peligro Ahí tenemos otra La parada Esto es insufrible Dice la vuelta No voy a coger más Que le den Ya llevo algunas misiones Para la parada Solo por el chip A ver Vale Coge para aquí en medio Ahí hay algo Cerámica Cerámica Otra parada ahí en medio Ok Y esa la cogemos Como último Último paquete Que vamos a llevarnos encima Esta que está aquí arriba Porque justo aquí Ya tenemos La tirolina Quieto A ver Cógela Puedes cogerla No verdad Vamos a irnos a la carga Porque tengo un paquete extra Que no debería llevar Carga Por favor Sería esto Fuera No Directamente Solta Y la que tenemos En los pies Y que me voy a llevar Obviamente Esto de aquí Carga perdida A la espalda Le doy la F Todo organizado Y confirmar Ya está Ya voy a tope Con chip incluido Fuera Directos a la tirolina He dejado el vehículo Más o menos En el mismo sitio Más o menos Y Llega por favor Antes de hacer nada Le damos al 1 Cogemos esto Le damos a la F Limpiamos todos los paquetes Bien Guárdatelo Y vámonos Hola Para allá Por favor Aquí Le entregamos Todo lo que podamos Entregarle Menos La que me interesa Hacer entrega Carga perdida Todas estas son suyas Creo Espero Regresar No Esta es para el Preparacionista ¿Veis? No Esta no te la voy a dar No confío No confío Solo falta que me quite La única que quiero llevarme De verdad Saltamos esto No es importante No sé si me va a dar algo O no De nada Bla 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 Es chachara Ahí nos van a dar Los cuantos puntillos De más Ok Si hay carga Que está destrozada Porque le hemos pegado Un golpe Ten cuidado Ok Nuevo encargo disponible Eso es lo que quería oír Hacer encargos ¿Tú qué tienes para mí? Esperemos que haya servido De algo esto que he hecho Montañero Espiritista No Salta directamente a otro Urgente y urgente Qué bien Pues nada Me llevo esto y ya está Vámonos Vámonos Ahora nos va a pillar la yuki Vamos que va Aquí estoy llegando He visto una misión Una misión Un paquete por aquí Del montañero Voy a bajarme He visto justo aquí detrás De la tirolina Ahora ya no lo veo Está ahí arriba Lo digo porque puede que eso Le dé alguna misión Del montañero Para venir para acá Es que yo digo que no lo sé Que estoy sufriendo mucho con este Porque no consigo subirlo del todo Y a ver si ahora esto me sube Me sube algo Lo que sea O no Lo que me está costando Puede que otra solución Sería darme vueltas por ahí A ver si encuentro un paquete suelto Porque tiene que haber algo Lo que sea Hacemos entrega Sí Carra perdida Ok Saltamos esto No es importante Hola Bla 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 A ver ¿Qué ocurre? Por la verdad El paquete tiene que estar Bastante bien Eh Nos ha subido Sí señor Nos dan al primer preparacionista Ya tenemos Tres estrellitas Subimos la rea 40 1540 Nos dan el rosa desierto Para la montura ¿De qué? ¿De las gafas? De la mascara Lubens Ok Rosa desierto también Para la mochila Mola Una suita de materiales Que no está nada mal Coño Otra más Chicos Lobo ¿Lobo? Hombre ya nos han dado oca Habría que probarlo Y nos suben la rea 40.660 Ok Rosa desierto Para la gorra Y un montón de materiales ¿En serio me vas a dejar así? Mirad lo que he subido Con un solo paquete Que me he encontrado por ahí Dios Tengo que encontrar más Ok 321 Sí que era cierto Que me dijeron Que me lo subo de un tirón No Ok Nuevo encargo disponible Nuevo encargo disponible Antes de hacer esto Una cosilla Hay que leer el correo De vez en cuando Vienen cosas interesantes Por ejemplo Vamos al correo directamente Fan de Lubens Tenemos todo Del primer preparacionista leído Vamos a coger el del fan de Lubens No es que vayamos a leerlo Simplemente para poder habilitarlo Las misiones Perdón Las misiones del preparacionista Hay que leerlas O sea Las cartas que nos mandan Porque puede que nos den algo Antes de aquí ir al De ¿Quién es este? Amigo Ok Aparte de darnos likes Vaya Así que deberíamos abrir Todos los correos Aunque no los lea Simplemente por abrirlos El chatarero La artista Quiral La madre de la artista Quiral Ok El músico Tenemos por aquí una tirada Y nos dan más likes Bien, bien Ya iré abriendo más correos Ya los iré abriendo Pero en principio Si no me han mandado Nada más de correo Lo que voy a hacer es irme a dormir Corre, corre Ah, espérate No hemos montado misiones Es que no quiero hacer esto Quiero dejarlo ahí como incógnita A ver que pasa para el próximo día Voy a ver lo que hay Pero ya os digo que En principio lo que voy a hacer Es simple y llanamente irme a descansar No voy a coger ninguna misión Aceptamos en cargo A ver que es lo que nos han dejado Tenemos para el chatarrero Tenemos para el centro de distribución Del sur de Innoc City Tenemos para El centro de distribución Del norte de 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 Innoc City Y tenemos para Monta Innoc City No hay nada nuevo Nada nuevo Pues vale Voy a descansar Chicos Mientras me estoy bañando Y tal Para poder partir Otra vez descansado A ver si encuentro Con una misión Y que me cunda Obviamente Estoy recibiendo correos Voy a ver de que son De que se trata Porque puede que Algunos sean interesantes Terminamos esto Un segundito Es importante Que terminemos Todo esto Ok Que animación Más larga ¿Por qué? Y más llena Ahí tenemos El 3 Había contado 4 Digo ¿Nos han quitado 1 o qué? Saltamos 1 9% ¿Por qué solo me llenan Un 9%? 10% Que raro Suelen llenarme Un 10% todas Menos la última Que llenamos un 5 Y un 2 ¿What? Que cosa más rara Veamos un momentito El correo A ver que nos han dado Al abrir un correo Habilitamos para que nos manden Más correos Es muy obvio Tenemos que darle aquí Le damos a los correos De Lake Ok Y del Fan de Ludens Vale Ahí nos dan Unos cuantos likes más De Philip North El portador veterano Nos había mandado correos Unos cuantos Ajá Espérate a ver El primer preparacionista Sin leer El hijo del novelista Bien Estos que tienen aquí Nada No tienen nada Coleccionista Ok Muy bien Pues ya está Todo hecho Todas las misiones vistas Un dosier de Me gusta Me gusta Me gusta Ahí nos han dado el color nuevo Es verdad Vamos a darle A salir Hola tú Veamos Aceptamos encargos ¿Qué tienes para mi? Aquí nada Oh Esta chicos Esta Si señor Esta no Esta no Y esta pues tampoco Esta de aquí ¿Recordáis cuál es? No Es la que recogimos los paquetes Y la volvemos a hacer Y punto Si, si Y en premium Por si las moscas Que no me fío Ok Aceptamos Si señor Además Me voy a llevar esto Al menos un paro así Dale caña Ok Todo la espalda Y confirmado Pues entonces El video de hoy Va a ser un pelín más largo Porque vamos a tener varios trozos Trozos en los que estamos Realmente desesperados Por encontrar misiones Dios Mi mochila está negra A recoger estos materiales Como la última vez No hay prisa Y ojito Porque podemos cargarnoslos Y tenemos que cogerlo todo Son solo dos trozos Ok Corre Eso es Ojito Ojito Ya conocemos el camino Solo espero Poder cumplir la misión Completita Sin fallos Esta vez Por favor La última vez Me costó muchísimo Además estoy recién descansado Con lo cual Debería De poder recogerlo Y entregarlo Y ganarme los puntitos Tenemos tres paquetes Como que Bueno Son solo dos Ah bueno Me estaba marcando el lugar Estamos a 50 metros Del primer paquete No sé que esta parte Es complicada Tranquilo No hay prisa No hay prisa A ver Justo aquí A 38 Ojo porque Creo que no tenemos Tanto Tanta altura Para poder bajar Ahí tenemos una escalera Que no me sirve para nada Voy a bajar más Eso sí A 33 Cuidado 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 Pues aquí voy a poner la escala Si me deja ¿Dónde está? Aquí ¿Se puede? Sí Pues vámonos Baja Baja Cuidado no pulsar la F ¿Qué haces? What the fuck Porque sube Lo que quiero es que gires Hacia este lado Te cuesta un poquillo Son 30 metros Espera Espera Vale Gira por aquí ¿Qué puede hacer una cosa? Una de dos O giras O bajas Las dos no puedo hacerlas Ahí 9 metros 8 metros Ya estoy en zona segura Sí Suelta esto Gracias Aquí tenemos el primer paquete ¿Por qué lo cogen así? Vale El siguiente para allá A ver cómo lo hago Por la escalera Ojito Sin golpes Por favor Tengo una escalera guardada Si mal no recuerdo Está justamente allí Estoy viendo cómo lo hago Vamos a descaer así Agatá las cintas Ok Cuidado 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 Y vamos a ponernos aquí Esto sería para subir Yo quiero irme para acá después ¿No? Ya verás que divertido La siguiente Sí, sí, sí Tengo otra más Tengo varias Vaya ¿Puedo ponerla aquí o qué? ¿No puedo ponerla? ¿Eh? Ahora La bala aquí Y vámonos Otra cosa podemos haber hecho Es traernos un carrito Habrá que soltar Espera, espera que estoy pisando Ahí Levanta eso Ok Y vámonos Los carritos me permiten mover los paquetes Sin ningún problema Sin peligro Y ahora a ver si me dejan moverme hacia este lado Hostias, hostias ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Sube, sube Verás tú Vuelta esto Anda Y tenemos que irnos a la escalera Uy, 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 uy Ojito 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 Vale No, cuerda no, escalera Por favor Uy, uy Agarra la cuerda Que no Aquí Bien, bien Sí, sí Porque es que tengo yo mi cuerda ¿Dónde está? Eh ¿Dónde está mi cuerda? What Ya, ya sé que hace frío Pero ¿dónde está mi cuerda? ¿Qué tiene que subir? ¿En serio? Bueno, pues para arriba Jodido Hostias Uy Vale ¿Cómo coño? Madre mía Una vuelta Vamos para acá A ver si por aquí arriba algo mejor Estoy buscando la forma idónea de volver sin cargarme Mis cosas Mis paquetes Hay que poderse marchar Sí Ahí Cuidado con la energía Que se me agota, eh Mira, aquí tengo yo otro Tengo que trabajar Yo saco directamente para acá Uy, que te caes, chaval Uf Lo conseguí Esta vez sin golpes Sí A ver, chicos Hacemos entrega Carga solicitada Dime, por favor, que me aceptas esto y lo subes En principio En principio sí Saltamos no es importante Bla, bla, bla Vamos al lío Ok Se ve mal el mapa del fondo Wtf Sí que ha habido No, no ha habido nada Perfecto Lo conseguimos Lo conseguimos Chicos 40.780 de máximo en red Creo que no se puede subir más la red No estoy seguro Nos han dado el rosa desierto para las gafas de sol de Sam Ya podemos descansar en este refugio Ya podemos hacer todas las cosillas Tenemos un montón de materiales Hemos acabado con el preparacionista A ver qué se cuenta Después de haber acabado Tengo algo que podría venirte bien Si lo quieres, quédatelo Obvio Qué mal carácter Ahí lo tenemos Esto lo hemos visto ya antes Fuera Adiós Terminamos Chicas, chicos Ahí tenemos por cierto más misiones Más mensajes No misiones, mensajes Un momentito Un momentito Vamos a verlo antes de nada En cargos no Correos De Nick Lo abrimos para leerlo Más likes Eso puede ser que Puede que nos den más misiones Y más cosillas Lo que sea Me da igual Y ahora sí Lo que voy a hacer es irme al siguiente punto En el que podemos descansar Volveré al montañero Que es el sitio más cercano En el que puedo descansar Y ahí voy a descansar Chicos, ya hemos terminado con todo el mapa Solo nos faltaría el tema de la pizza Que aún no recuerdo dónde está Y tendré que dar un par de vueltas Para ver qué encontramos por ahí De todas formas Fuera parte de eso Nos quedan las misiones Cyberpunk Y un par de cosillas más por el mapa Que revisar Eso quiero decir Que nos quedan muy, muy pocos episodios Para acabar De hecho Podemos acabarlo en cualquier momento Porque ya hemos terminado Porque ya hemos terminado de hacer Todas las cosillas Importantes Lo dicho Me voy a descansar Pero este vídeo Lo voy a ir despidiendo justo aquí Espero que os guste Como me gusta a mí Ya sabéis que me encanta Y espero volver a vernos En el próximo capítulo Ah, por cierto Que no se me olvide Recordad que hago directos En Twitch, The Life Y todo todos los días Además, si os gusta lo que veis Ya sabéis Suscribíos Dadle a like Compartid Y todas esas cosillas Para que el canal funcione Chao There must be some mistake Listen to me